¿Cómo desinfectar tus billetes? Fácil y rápido. Mezcla 4 cucharadas de lejía y una taza de agua. Rocía la mezcla en todos los billetes. Repase ambas caras del billete con un trapo. Listo, ya tenemos billetes limpios. ¿Y qué hacemos con nuestras monedas? Con la misma fórmula de agua y lejía, sumerja todas las monedas en un recipiente. Espere unos 40 segundos y listo. Todas nuestras monedas estarán libres de bacterias y virus. No te olvides de lavarte las manos al terminar la desinfección. Yo me cuido para cuidar a los demás. Gobierno Regional de Arequipa, promoviendo la convivencia saludable.